listo aquí al lado del carro taller ya desarmé ya desmonté el dichoso radiador de un famoso nissan centra línea carburador por aquí vemos más de cerca o mejor cómo se explotó el radiador o mejor dicho el tarro plata de la parte de arriba del radiador se le dice tarro mucho le dicen tarro a esto parte de arriba el radiador de ceniza como se estalló eso el cliente me comenta que era que mientras estaba pasando la revisión están acelerando a ciertas revoluciones de un momento otro esto explotó entonces vean vean esto entonces vamos a hacerle una revisión al sistema del radiador las mangueras la tapa que aquí la llevo por acá el moto ventilador aunque el cliente me dice que él lo vio girando pero no sabemos a qué fuerza está girando entonces es muy importante saber a qué potencia tiene ese moto ventilador entonces en contados momentos vamos a saber eso bueno listo ya como pueden darse cuenta ya retornamos al sitio ya está reparado el dichoso y reconocido radiador ya está le puso el tanque nuevecito por acá tenemos las abrazaderas nuevas para las mangueras los soportes todo por aquí el refrigerante entonces vamos a proceder otra vez a instalarle aquí vamos a ponerle su radiador vamos a instalarle sus cositas todo eso mangueritas vamos a encenderlo a ver que apague y enciende el moto ventilador y damos por finalizado el todo el trabajo ven en el interior de la copa del tanque alrededor que ya está circulando el agua sabe que eso quiere decir que el motor acaba de encender ahí vemos el movimiento del agua o más bien del refrigerante porque esto es verde ahí está entonces vamos a terminar de conseguir más refrigerante porque se nos agotó se acabó aquí ya vaciaron los tarritos vamos a conseguirle más refrigerante para ya complementarle aquí lo que le hace falta y ya esperar pues que suba temperatura para que nos encienda el dichoso y famoso ventilador ya que se puso el motor nuevo sigue el mismo las mismas asfas el mismo ventilador de 4 pero el motorcito está no entonces debemos esperar a que encienda y apague y ya teniendo pues a valiosa información ya podemos enviar este vehículo a las calles a que siga haciendo su función constante listo ya ya como 10 minutos de haber encendido la belleza del motor y vamos viendo que por acá empieza a botar un humito si una especie de vapor pero lo logren notar ya eso es normal porque por acá externamente el radiador pues tiene agua entonces se la empieza a evaporar entonces por eso se ve como ese vapor aquí pero eso es normal no se preocupen tranquilos y vemos pues el funcionamiento aquí el motor porque por acá tenemos la dichosa y famosa bomba de agua ya vieron cómo está funcionando porque esa también conlleva a generar esa clase de falla no la explosión estas cosas de que explota a veces el radiador y toda esa vaina entonces ya estamos nomás a la espera de que ese moto ventilador encienda le vamos a pedir al cliente que lo mantenga pueda acelerar unas dos mil revoluciones para que caliente lo cuanto antes y poder ver cómo prende y apaga el famoso ventilador no ustedes están a la expectativa de este nissan de que la temperatura no se le subió ni nada porque está en un lugar de de diagnostic centro ahí vemos el nivel de la aguja casi a la mitad se subió un poques un poco por lo que no está trabajando el ventilador de forma normal entonces aquí ustedes están viendo que el moto ventilador está encendido ahí está funcionando pero porque está funcionando porque activamos el compresor del aire acondicionado en este momento está funcionando el aire acondicionado y lo activa pero de forma normal como viene realmente no está elaborando entonces pues ya le toca mirar otro ingeniero experto en la materia mirar toda esta instalación que estamos viendo aquí todas estas estas partes fusibles y todo eso a ver dónde está el lío de por qué no está prendiendo de forma normal el moto ventilador bueno y vamos viendo la salida del nissan ya se fue va con el aire acondicionado activo porque no trabaja de forma normal el dichoso y famoso moto ventilador bastante yo y saliendo aquí en el ferrari aquí líneas tdf el carro taller entonces bueno estimados amigos después de haber terminado con este desvare nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima